El ex capo hondureño de la droga, Leonel Rivera, comenzó el miércoles a testificar en un juicio por narcotráfico en Nueva York que salpica al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Rivera, ex jefe del cártel Los Cachiros, contó al jurado que asesinó a 78 personas y que trabajó de 2011 a 2013 con el acusado, el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes, hasta que se pelearon y este intentó matarlo. Rivera colaboró dos años con la agencia antidroga estadounidense DEA hasta entregarse a las autoridades de Estados Unidos en 2015. Los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York aseguran que Fuentes y el presidente hondureño eran socios y planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran. Fuentes no era un traficante importante comparado con otros que han atrapado en años anteriores, pero la conexión con Hernández probablemente lo convirtió en objetivo. Y lo que realmente está en riesgo aquí para Hernández es que si hay un veredicto de culpabilidad en el juicio, esencialmente eso ratificará también las acusaciones que incluyen a Juan Orlando en este caso. El presidente Hernández negó en Twitter tajantemente las acusaciones, y aunque es señalado como co-conspirador, no ha sido inculpado. Rivera ha sido testigo cooperante del gobierno estadounidense en otros grandes juicios por tráfico de drogas, incluidos el del hermano del presidente de Honduras, Tony Hernández, y el del juicio de Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo.